Hola, Ecodiemers. Hoy vamos a hablar del desapego. El desapego como herramienta para reducir la ansiedad. El desapego como herramienta para vivir con más paz interior en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. Así que, si alguna vez te pasó de sentir un poquito de ansiedad No, a mí no me pasó nunca, por suerte. o sensación de aferrarte a algo, a un negocio, a un proyecto, a una situación de tu vida, a una pareja, a una persona, o lo que sea, este podcast es para vos. Y quedate hasta el final, porque quizá, tal vez, este podcast te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva, para vivir con más paz y espiritualidad. Quizás también este hermoso camino que es emprender. ¡Mordi! La primera vez que escuché hablar del desapego fue, probablemente, que lo hice consciente, fue cuando empecé a leer y estudiar sobre espiritualidad. Me acuerdo aquellos años primeros, cuando empecé a estudiar marketing en la universidad, y lo único que quería leer era sobre ventas. Sobre negocios, sobre cómo vender más. Y, de repente, empezó a haber un momento donde sentía que tenía que explorar otras áreas de lectura, otras áreas de conocimiento. Y empecé a ir a la sección de autoayuda de las librerías, buscando ahí, quizás, algún tipo de información nueva. Así, empecé a dar con la psicología cognitiva, empecé a dar con la espiritualidad, con la lectura relacionada con el budismo. Empecé a profundizar en diferentes áreas, quizás, de esta búsqueda interior que tenía en ese momento. Y, entre ellos, la filosofía del budismo, leyendo mucho sobre Osho, de Osho también. Osho, un autor, un místico de esos tiempos. Empecé a dar con el mensaje y la filosofía del desapego. Después me volví a encontrar con ese concepto cuando empecé a estudiar coaching ontológico. Primero lo vi, el coaching, como una materia en la universidad. Y después empecé a leer por mi cuenta libros como la ontología del lenguaje y un montón de otras cosas. Y, quizás, el momento donde hice el click definitivamente con el desapego como concepto y que me empezó a acompañar a lo largo de mi vida y que quisiera compartir hoy en este episodio, en este contenido, en este podcast barra video, fue escuchando a Enric Corvera. Enric Corvera es una personalidad en el mundo de lo que hoy se conoce como la bioneuroemoción o biodescodificación. Se hizo muy conocido en YouTube por sus conferencias y sus contenidos. Una vez escuchando una charla de él, me acuerdo en ese momento del video, él estaba hablando sobre el desapego y los deseos. Y él planteaba lo siguiente. Ponernos objetivos, ponernos un deseo bien definido, bien claro. Yo deseo, no sé, tener una casa de esta manera, o deseo vivir esta experiencia, o deseo lograr esto otro. Y al mismo tiempo, en el mismo instante que planteamos ese deseo, que le mandamos ese señal al universo, soltar. Soltar el resultado. Quizás alguna vez escuchaste hablar de este concepto de soltar el resultado. Hay una entrevista que hicimos en nuestro podcast con Dani Persman, que hablamos, que la titulamos Grandes Objetivos y Desapego al Resultado. Y me acuerdo que en ese momento me hizo un pequeño click porque yo estaba viviendo un proceso de cambio personal, donde estaba desarrollando mis emprendimientos, lo que eventualmente iba a transformarse en Ecodien. Y me acuerdo que estaba con ansiedad del resultado, estaba aferrado quizás a los objetivos que me estaba planteando. Y eso me traía por momentos frustración, si sentía que las cosas no estaban avanzando como yo quería. Y me acuerdo que me hizo un click importante. También yo en ese momento estaba muy, muy obsesionado quizás con irme a vivir al río, salir de la ciudad, cambiar mi estilo de vida. Y me frustraba quizás no poder hacerlo. En ese momento todavía no tenía las herramientas, ni los recursos, ni la rutina diseñada como para poder mudarme y alejarme de la ciudad, porque todavía tenía que cumplir con mi responsabilidad y un horario en la oficina, que era mi trabajo, que a su vez era mi medio de vida y con el que yo me pagaba mis cosas, mi alquiler y todo. Entonces no encontraba la vuelta a la salida y eso me traía frustración. En ese momento me acuerdo que me hizo sentido pensar, bueno, ¿qué puedo controlar? También empecé a leer sobre estoicismo y empecé a pensar cuáles son aquellas áreas sobre las cuales yo realmente puedo incidir, que puedo controlar para lograr esos objetivos. Bueno, puedo ser más disciplinado con mi proyecto, puedo poner más energía, tiempo y foco acá en esto. Puedo levantarme más temprano para tener más tiempo para hacer estas cosas. Puedo generar, tratar de conseguir nuevos clientes de mi agencia para tener más recursos económicos para poder dejar el trabajo en relación de dependencia. Empecé a enfocarme en aquellas cosas en las que yo podía controlar, con mi realidad, mis recursos y mi contexto de ese momento. Pero yo sentí, o sea, había una distancia entre eso en el que yo podía controlar y el objetivo. Pero empecé a entender y a permitirme y a aceptar que lo que no podía controlar no lo podía controlar. Yo no podía controlar qué iba a pasar en el próximo año, año y medio en mi vida, en mi emprendimiento, porque dependía de un montón de otras variables también, personales, cambios personales, de mi trabajo. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo controlar? Puedo controlar todo esto y todo lo que no puedo controlar voy a soltar. Y ahí empecé a hacer verdaderamente sentido, a sentir verdaderamente la filosofía del desapego. Porque ahí empecé a darme cuenta que el desapego no era que no me interesen las cosas. El desapego no era desinterés o, no me preocupa, sino que era desear algo con mucha fuerza y, a su vez, aceptar que quizás no lo consiga. Pero en ese camino va a ser todo lo posible por conseguirlo. Pero que si no llega, no llega. Si no se da, no se da. Y así empecé a hacer parte de mi filosofía el concepto del desapego. Y creo que, y con este contenido, con este episodio, lo que busco quizás es poner ahí afuera esta filosofía del desapego. Porque no siento que sea algo que se hable lo suficiente quizás en los rincones de los podcasts y de YouTube y emprendedores y en el mundo del ecosistema emprendedor. Y creo que es una herramienta fundamental para cualquier emprendedor, para cualquier persona queriendo lograr algo. Porque cuando nos aferramos a las cosas, las vivimos con más ansiedad. Cuando vos te aferrás, sí, y ahora estoy haciendo fuerza con los puños, imagínate una persona aferrándose a algo, abrazándola fuerte. ¿Qué hay en tu cuerpo? Hay tensión, hay dureza. Y cuando hay tensión y hay dureza, hay menos flexibilidad. Y la flexibilidad es súper necesaria para gestionar qué? Es cambio. ¿Y en qué periodo vivimos? En un periodo donde el universo está muy cambiante. Emprender es entrar en una montaña rusa de cambios. Cambios de dirección, cambios de velocidad, cambios de intensidad. Todo el tiempo sucede que tenemos que adaptarnos. Internet cambia, las plataformas avanzan, todo evoluciona, el mercado cambia. Y si vivís encima en un contexto de países como el de Latinoamérica, como Argentina, con alto contexto en este momento de la historia, con altísima inflación, más cambios vas a tener, más adaptación vas a necesitar. Entonces, cuando nos aferramos a las cosas, estamos tensos. Y esa tensión limita nuestra capacidad de adaptarnos al cambio. Fíjense que son como caras completamente opuestas. No podemos vivir con desapego y aferrarnos a las cosas. Es una contradicción y un contexto que te obliga, quizá, aunque vos no quieras, te lleva a adaptarte, a ser flexible, a cambiar, requiere de una filosofía personal de desapego. Ahora, ¿cómo llevar a la práctica de nuestro día a día el desapego? Quizás ya escuchaste a acá y decís, hey, Rodri, está bueno, está interesante, me gusta, ¿eh? Pero, ¿qué hago? O sea, yo quiero esto, estoy súper enferrado, no lo quiero perder. Dame consejos prácticos. ¿Cómo llevo al día a día el desapego? Lo primero es, te voy a compartir una filosofía que a mí me sirve, algún ejercicio que a mí me sirve, que es, que viene de la filosofía de los estoicos, del estoicismo, que es la visualización negativa, ¿sí? Y, básicamente, lo que proponen los estoicos en lo que es la visualización negativa es visualizar un peor escenario posible. Entonces, yo lo que hago es que cuando me siento que estoy apegándome a algo, cuando siento que estoy aferrándome a algo y que no estoy viviéndolo con desapego, con relajación, con soltura, y me pasó con un montón de situaciones en mi vida, con momentos, con quizás personas, con emprendimientos, con proyectos, con hogares, un montón de cosas me pasó en la vida, de sentirme que me estaba aferrando o que no lo estaba viviendo con esa relajación de desapego de, bueno, esto está buenísimo hoy y lo estoy disfrutando hoy y si mañana no está más, no está más. Era tipo, no, esto quiero que esté siempre. Entonces, ahí es donde entra la visualización negativa, que es meditar, visualizar, hacer el ejercicio de imaginarnos un escenario donde eso no está, donde ese proyecto, donde esa persona, donde esa situación no es parte de tu vida, la perdiste, o no la conseguiste, o lo que, si es un objetivo, no lo conseguiste, y si es algo que tenés hoy y que te estás aferrando, lo perdiste. Visualizarnos en esos escenarios, por más duro que pueda ser, porque a veces son situaciones donde decís, che, pero no me quiero visualizar en eso, nos permite tomar perspectiva de que probablemente muchas veces el peor escenario posible no es tan malo como pensábamos que era. Y otras veces nos permite tomar distancia y sentir mayor gratitud por la situación que tenemos hoy y decir, bueno, en vez de preocuparme por no perderlo, ¿por qué no me ocupo de disfrutarlo? Si me voy a pasar la vida preocupado por las cosas que voy a perder, nunca voy a poder disfrutar las cosas que tengo hoy. Y eso es un pequeño truquito de la mente, que muchas veces nos juega en contra. Muchas veces eso es lo que genera ansiedad en las personas. Estamos todo el tiempo pensando en lo que queremos lograr, en lo que podemos perder, en lo que viene, en lo que viene, en lo que viene, en lo que viene, y nos olvidamos de prestar atención a la hora, y nos olvidamos de prestar atención al hoy, a todo eso que sí conseguimos, a todo eso que podemos perseguir. Siempre digo que para mí el hecho mismo, solamente el hecho de poder permitirme soñar, desear algo, perseguir un objetivo, eso ya es un montón. Porque hay un montón de personas en el mundo que ni siquiera se permiten soñar, ni siquiera tienen las posibilidades porque les hicieron creer que no se pueden proponer cosas. Si estás viendo este video, o escuchando este audio, este podcast, probablemente estás en ese grupo de personas que se permite soñar, que se permite proponerse cosas, que se permite desear, que se permite emprender. Entonces ya eso es un montón. Eso es algo para agradecer, para celebrar, y lo que venga, que venga lo que tenga que venir. Lo importante es disfrutar el proceso, y yo sé que es un cliché, pero si escuchás mi podcast y mi seguís, vas a escuchar siempre decir eso. Porque es real, es 100% real, y cada vez la ciencia lo valida más con estudios, y los budistas lo decían hace miles de años. Es así, lo importante es el proceso. Entonces, cuando entendemos que lo importante es el proceso, entendemos que el desapego es una herramienta, una forma de relacionarnos con esos objetivos que nos proponemos. Que los deseamos un montón, pero que está bueno soltar. Está bueno aceptar que quizá nunca lleguen, pero que lo importante es que lo intentamos. Y lo importante fue perseguirlos, fue la lucha, fueron los obstáculos, fueron los desafíos. Ahora, ¿cómo puede a veces el desapego ser algo más práctico en nuestro día a día del emprendimiento? Y te voy a dar un ejemplo que me pasó muchas, 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 muchas veces como consultor y mentor de empresas en relación al marketing digital. Y tiene que ver con el sitio web. Me ha pasado durante hace más de 10 años que trabajo de esto, y muchas veces de encontrarme con negocios que vienen con una web, un e-commerce o una web, que no les funcionan. Y que trabajaron mucho por hacerla. Les costó mucho trabajo, dinero, tiempo armarla. Pero porque la armaron, no les asesoraron bien, o la armaron una plataforma que no era la adecuada para su negocio, no le dieron la atención necesaria. Por diferentes motivos no les funciona. Y mi diagnóstico muchas veces es, tenemos que cambiar la plataforma. Tenemos que salir de ahí. La web, como está armada, hoy no funciona y no podemos retocarla. Tenemos que romper eso y arrancar de nuevo para arrancar bien. Y me ha pasado muchas veces que negocios, están, emprendedores, dueños, dueños de negocios, están tan aferrados a esa web, ¿por qué? Por el tiempo que les llevó, por el trabajo, por la energía, que no conciben la posibilidad de desarmarla y empezar una nueva. Porque están aferrados a toda esa inversión que hicieron. Y me dicen, no, pero Rodri, no podemos... Y yo, desde mi humilde opinión basada en mi experiencia, les digo, no, o sea, si vos querés lograr esto que querés lograr, por lo menos desde mi experiencia, desde mi punto de vista, mi diagnóstico, tenemos que hacerlo de nuevo. Y generalmente, no me equivoco en esas cosas, porque es algo que lo hice muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, y tengo una experiencia suficiente como para tener cierto margen de acierto en eso. Y yo sé, cuando propongo eso, yo sé que es el camino adecuado, porque lo vi y lo hice muchas veces. ¿Y qué pasa? Y ahí se dividen dos grupos. Aquellos negocios que saben gestionar el desapego y decir, bueno, quizás esto que me funcionó en su momento, que invertí un montón de tiempo, energía y recursos para desarrollarlo, hoy ya no me sirve de dudas y quizás debería empezar de nuevo. Con todo lo que eso implica. Y otros dicen, no, quizás Rodri está equivocado, probablemente podemos seguir intentando con esta web. Y pasa el tiempo y después tenés el negocio que supo adaptarse, supo soltar ese proyecto que había sido esa web, esa inversión, todo eso, y apostar o confiar en un proceso nuevo. Y esas personas, esos negocios suelen, en mi experiencia, avanzar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque por un lado tenés un negocio que acepta el cambio, que se acepta flexible, que tiene desapego con ese proyecto o esa inversión que hizo en ese momento o ese tiempo y apuesta a lo nuevo. Y otro, el otro negocio que se aferra y desde ese aferrar no le permite cambiar. Y eso no le permite evolucionar, no le permite avanzar. Y esto pasa todo el tiempo, en la vida, en los proyectos. A veces puede pasarte con un negocio, a veces puede pasarte con un área de un negocio. A veces puede pasarte con una persona en tu negocio. Puede pasar con un montón de cosas, con un producto. Los productos también a veces tienen su ciclo de vida. Algo que enseñamos dentro del método Codiem y cómo entender cuáles son estos ciclos de vida del negocio, son estos ciclos que son espirales ascendentes y sabemos gestionar con desapego el momento en el que tenemos que reconstruir. Porque muchas veces los modelos mentales de trabajo que nos trajeron a donde estamos hoy, si estamos frente a una situación en la que vemos que no podemos avanzar, es necesario revisarlos. Y para revisar nuestros modelos mentales y nuestras creencias y nuestros métodos de trabajo, tenemos que ser flexibles, tenemos que vivir con desapego, incluso nuestras creencias más profundas. Incluso vivir con desapego, el desapego sería, yo tengo la creencia y la filosofía de vida de que el desapego es una buena práctica para ser más flexibles y vivir con mayor paz interior. Sin embargo, acepto la posibilidad de estar equivocado. No estoy aferrado a esa idea, no estoy aferrado a esa creencia. Acepto que quizá, tal vez, esté equivocado y haya una manera mejor o más beneficiosa para vivir. Y está bien, no me aferro a mis creencias. Como no me aferro a un negocio, como no me aferro a un deseo, como no me aferro a un objeto. Y para cerrar te voy a contar una mini historia que es una anécdota pava, pero que puede graficar muy bien la práctica del desapego en el día a día. Quizá te acordabas de los celulares que traían el lapicito. Había una época, estoy hablando hace 10 años atrás, había unos celulares que traían un lapicito con el que vos dibujabas, ¿viste? Y que venía enganchado, era como, sí, un lapicito como que venía enganchado en la funda del celular. Y me acuerdo que yo siempre tenía ese celular en el bolsillo o en la mano y jugaba con el lapicito. Lo sacaba y lo destrababa y lo trababa, lo destrababa y lo trababa. Y me pasaba que a veces, cuando sacaba el celular del bolsillo, ese lapicito se me caía, ¿sí? Se iba. Y como tres o cuatro veces me pasó de... Yo estaba, amaba el lapicito porque era, lo tenía todo el día en la mano, jugaba, lo usaba. Y aparte era un accesorio del celular, no era que me compraba otro lápiz o la librería. Entonces me acuerdo que varias veces se me caía y lo perdía. Pero siempre lo volví a encontrar. ¿Por qué? Porque no lo podía perder. Entonces, ¿qué hacía? Veía que no lo tenía y recorría todo el camino en la calle, lo he encontrado en el supermercado, me recorría todas las góndolas por las que había estado mirando el piso a ver si lo encontraba. Y siempre lo encontraba, siempre. Y me acuerdo que yo decía, ay, Dios, no puedo perder el lapicito. Si pierdo el lapicito me muero, ¿qué voy a hacer? Que, por cierto, paréntesis, si alguna vez te encontrás diciendo, ay, si me pasa esto me muero, revisa la frase, revisa las palabras. No me gusta decir, no, si pasa esto me muero. No, eso no es desapego. Entonces, yo decía, no, no, me muero, qué sé yo. Una vez estaba viajando en el subte, o en el metro, para los que no son de Argentina, el subterráneo, en el metro, el subte, volviendo del trabajo de la facultad. Y me paro para bajar, la parada ya estaba por bajar, llegando, el subte estaba frenando, agarro el celular y no tenía el lapicito. Y digo, no, no puede ser, qué sé yo. Y empiezo a mirar, pero tenía que bajar, o sea, justo se están por abrir las puertas, yo tenía que bajar, y viste, el subte es peligroso, no te podés quedar ahí trabando, dando vueltas, te engancha y te lleva. Entonces, digo, no, no puede ser. Y tampoco era, tipo, era retarde, era como las 10 y media de la noche, era el último subte, no podía irme a una estación más, iba a ser un garrón. Y digo, no, no puede ser, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y me acuerdo, tengo muy grabada esto en mi memoria, en mi experiencia, y creo que ese fue el día que entendí que puedo gestionar el zapeo con las cosas. Me acuerdo de, estaba abriendo la puerta y yo ya me había rendido, y dije, no, lo perdí, lo perdí. Estaba triste, miro para atrás, al asiento donde yo estaba sentado, y veo el lapicito en el piso. ¡Wilson! Pero estaba a unos 10 pasos míos, estaba lejos, no estaba, no es que me agachaba y lo agarraba. Pero lo veo, lo veo con absoluta claridad, veo que estaba ahí. Y me acuerdo que tenía que tomar la decisión en dos segundos, porque ya se habían abierto las puertas del subte y yo tenía que bajar del subte. ¡Wilson! Tenía esas dos opciones, o bajaba del subte y aceptaba que el lapicito lo iba a perder, ese lapicito que me había caído del bolsillo y lo había encontrado muchísimas veces, lo había encontrado en la calle, en el supermercado, pero varias veces. O volvía, lo agarraba y me bancaba el costo de pasarme en la estación, después tener que buscar un colectivo que me traiga nuevo porque no iba a haber más subtes, etc. Y me acuerdo que tenía que tomar esa decisión y en ese momento dije, Rodri, este es el momento para ser práctico el desape. Cerré los ojos, tomé aire, miré al lapicito y le dije, ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! Chau, hermano, es momento de separarnos y bajé del subte. Y me acuerdo cuando bajé del subte, sentí como primero una sensación de bronca, pero enseguida, ¿sabes qué sentí? ¡Wilson! ¡No puedo! ¡Wilson! Alivio Libertad Porque había elegido soltar. Y algo tan pequeño como puede ser un lapicito, para otras personas es un objeto, un recuerdo, una foto, un portarretrato, un celular, una computadora, una prenda, una cadenita, un anillo. En ese día aprendí y acepté que podías vivir con desapego las cosas. Y decidí que lo más importante no era tener esos objetos en los cuales yo me sentía aferrado, sino haber disfrutado lo que disfruté con ese objeto, que me transmitió lo que me transmitió, me dio lo que me dio, ese objeto, esa persona, ese proyecto, ese lo que sea. La vida sigue y que al final todo queda en nuestras memorias, en nuestros recuerdos. Y esto hago énfasis sobre todo porque yo sé que muchas personas viven con apego a cosas. Y quizás eso es el peor de los apegos. Porque me decís un apego a una persona que amás mucho, bueno, se entiende más. Pero apego a cosas. Muchas veces a esas cosas le ponemos una carga emocional. Pero tenemos que entender que por más esfuerzo que hayamos tenido que generar para lograr esa cosa, no deja de ser un objeto, una cosa. Un auto, una notebook, un celular, un recuerdo de alguna persona, un ser querido, un ser amado. Hay muchas historias sobre esto. Hay libros, hay películas sobre lo que hace una persona o lo que puede llegar a ser una persona por un objeto al cual le puso una carga emocional. Y si me permiten dar una humilde opinión, es que eso no es saludable. Eso no te da paz. Creo que la persona más feliz quizá es aquella que necesita poco, que sabe tener mucho, pero que necesita poco. Y ahí está el equilibrio. Vivir con desapego no significa no querer cosas. Vivir con desapego significa aceptar que lo que venga es lo que tiene que ser. Y que yo puedo hacer todo lo posible. Y que yo voy a ser disciplinado, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a hacer todo lo que pueda por lograr aquello que quiera lograr, pero que si no viene, simplemente no viene. Ponete grandes deseos. Pensá en grandes. Ponete objetivos. Pero al mismo tiempo sé flexible con ellos. No te apegues al resultado. No te apegues a tu pasado. No te apegues a lo que conseguiste. No te apegues a aquellas cosas que hoy te traen placer. Permitite vivir con desapego. Quizás eso te ayude a vivir con mayor paz interior y mayor bienestar. Gracias. Espero que te haya gustado este freestyle. Déjame en comentarios cuáles son tus sensaciones. Si tienes alguna anécdota, como la del lapicito relacionado al desapego o como la del sitio web. Y contame cómo haces o qué te sirve a vos para practicar el desapego en tu día a día. Si querés más podcasts como estos, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast en Spotify que lo encontrás como Inspira y Emprende. Nos vemos en la próxima. Chao. Si todavía lo dijiste, por favor, déjale 5 estrellas si estás escuchando este podcast en Spotify para que a nosotros nos sirve un montón, un montón, un montón, para que este podcast se posicione más. Y también compartíselo a cualquier persona que sientas que le vendría bien un poquito de desapego y flexibilidad en su vida. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No. ¡Oh, oh, oh, oh!